Bueno, un consejo para mujeres que no saben mamar, o si saben y no lo hacen bien. Este es el chichí, este es el chichí, mujeres. Usted no lo coja así de una vez a fallarlo, no, eso no se hace. Lo lastima, no lo lastima. Cozalo suavecito, sáquelo, empiece con la lengüita de aquí, chuan. Empiecelo subiendo la cabecita, lengüita en la cabecita. Eso lo necesita uno y lo pone así a temblar, lengüita en la cabecita, baje con lengüita, lengüita. Y suavemente con la boca chupen la cabecita, la cabecita, chúpenla, pero no se lo metan todo todavía, no todo. La cabecita, chupen cabecita así, suave, 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 suave. Y ya cuando, cuando usted, a que el hombre esté haciendo así, que se esté retorciendo como culebra garroteada, ahí sí métale toda la boca. La boca, la boca, pero no comience una así, no, no, suavecito, boquita suavecito. La saca, lengüita, los testículos, besa los testículos. Chupa los testículos, que suene, así. Los testículos también lo decitan, tienen sentimiento. Y cuando usted ya lo esté chupando, coloca al hombre de lado. De lado y comience, ahora sí métaselo todo, que el hombre la coge la cabeza, y las gargantas profundas, así se mama un huevo. Pero no hay mujeres que llegan de la noche, una glu, 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 glu. No, no, suavecito, con amor, cabecita, cuerpo, cabecita, cuerpo, bola, cabecita, cuerpo, bola. Por escala, así se mama un huevo, mujeres. Gracias. Gracias.